Hola amigos, el día de hoy vamos a estar realizando un Maxi Bouquet del amor y la amistad Y ahora si amigos, empezamos a crear nuestro Maxi Bouquet Vamos a necesitar una calibradora, pero sabemos que a veces no podemos tenerlo porque en tu ciudad no la venden o la puedes crear Pero esta vez vamos a utilizar dos botellas con recipientes con líquido Y cuando tu mides esta parte que mide 9 pulgadas, son 9 pulgadas de ancho Entonces aquí lo vamos a hacer con nuestras botellas Vamos a medir, con nuestra cinta de medir Ahora si amigos, vamos a crear un clúster de 4 calibrado a 9 pulgadas Y tenemos un clúster de 4 a 9 pulgadas Ahora vamos a crear un clúster de 4 calibrado a 8 pulgadas Aquí tenemos el de 8 pulgadas Ahora si amigos, ya que tenemos nuestros dos globos del 11 calibrado a 9 pulgadas Y a 8 pulgadas, vamos a juntarlo ¿Cómo los vamos a juntar? Los vamos a presionar aquí en nuestro cuerpo Y vamos a cruzar los de 8 hacia abajo y los del 9 hacia arriba ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta forma Y listo, ya lo tenemos Para ponerle un contrapeso en la parte de nuestra jardinera Vamos a necesitar una bola de agua, le puse un globo doble La bola de agua debe estar pesada para cuando nosotros agreguemos No levanten los globos hacia arriba y puedas tener estabilidad nuestra jardinera Vamos a llevar hasta la parte de arriba y con una boquilla vamos a amarrar En la parte de abajo vamos a agregarle un clúster de 3 calibrado a 8, 7 y 6 Lo vamos a agregar con ligas, estas ligas las puedes encontrar en una dulcería ¿Cómo las agregamos? Agregamos una liga Abrimos, metemos y acomodamos Rellenamos los 4 espacios En la parte de arriba amigos les vamos a agregar un globo del 11 calibrado a 6 Igual vamos a rellenar los 4 espacios amigos Voy a agregar un globo de fold de corazón rojo a nuestro diseño Ahora con un globo del 260 le sacamos el aire, le hacemos un nudo Vamos a enrodarlo en la parte de abajo Vamos a hacer un nudo, lo hacemos de esta forma Y ahora si agregamos nuestro corazón a nuestra jardinera Uno de los elementos que le voy a agregar es un log Con cinta doble cara vamos a pegar el log Ahora te voy a enseñar a hacer un buquete apilado Vamos a estirar los 4 hacia abajo Ya que lo tengamos de esta forma vamos a amarrar Ahora vamos a necesitar otros 3 Y los vamos a poner en la parte de abajo Sin dejar espacios Aquí vamos a hacer un nudo en la parte de abajo Ahora vamos a necesitar otros 3 Amarramos de la misma forma Este buquete nos ayuda a que cuando lo saques al exterior No se va a enredar por los amarres que hicimos Ahora lo vamos a agregar en la parte del medio de nuestro buquete Y así es como quedó nuestro matchbook Si te gustó comparte amigos Y recuerda de seguirnos en nuestras redes sociales Como Globos Dorado en Youtube, Instagram y TikTok Para los que nos preguntaban ¿Quién es nuestro proveedor en México? Globos Ilusión es alguno de nuestros proveedores que tenemos Él las envió a toda la República Mexicana Prohibido poner ligas o nombres de otras empresas Vendedoras de Globos para evitar estafas